Gia, food, farina, una nena fina, oh, F-A-R-I-N-A, aquí está Dime, uno y otro, ve lo que te gusta, séñame, qué es lo que tú dices que me os gusta No te dejo de esta sectividad, se luzca la gente, me mira y me rompo el show Relajada, con una actitud Gracias por ver el video